Chicos, suéltela, vamos ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Los corazones... ¡Julieta! ¡Ay! ¿Qué haces besando a ese hombre? ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí con esos músicos? No, no es lo que parece Este, él no es nadie, es un amigo O sea, cínica, acabo de ver que te estás besando ¿Cómo va a ser tu amigo? No, 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 no Yo no me estaba besando con ella Yo solo le estaba sacando una basundita que tenía en el ojo Ah, sí ¿Qué se apaga? Ah, una basurita Ah, en serio Muchísimas gracias, qué amable ¿Qué crees que soy, estúpido? Acabo de ver que la estás besando ¿Y tú? Julieta, yo te amaba Yo te amo Yo te quería... ¡No me toques! No me toques Quédate con ese hombre Adiós Pero no es lo que parece ¡Quítese! ¡Quítese! Oiga, oiga, usted ¿A dónde cree que va? No nos ha pagado Encima eso Toma ¿Tú sabes qué? Ya váyanse Adiós Encima de cachudo No quiere pagar Esa mujer ¡Quítese! Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué es tan grosero? ¡Mire mis flores! Lo siento, señorita Le prometo que no la vi Venía distraído Me acaban de pasar muchas cosas Ah, sí, sí Usted es una persona muy mala ¡Mire mis flores! Ese es mi sustento de trabajo Señorita, mire Le prometo que yo no soy malo Es una persona La mala La mala fue mi novia, señorita Mi novia me engañó con otro hombre Mira, sacó una serenata Ay, ya me engañó Ay, señor Le creo, le creo Pero ahora tengo que trabajar Si no, después no puedo Eh Estas flores están dañadas ¿Cuánto es de todo? Yo le pago ¿De todo? Sí, sí, de todo No, no, no se preocupe Yo las recojo y trabajo Sí valen aún ¿Segura? Sí, sí ¿Segura? Entonces ya puedo ¡Sí, segura! Perdón Perdón Ay, definitivamente creo que este oreo me va a querer ver nunca más Javin, ¿me compra una rosa para su hermosa novia? ¿Qué crees que vas a hacer? Deja de ser ridículo Yo no quiero que me compres flores No quiero nada Y usted por favor retírese de aquí Sí, que estamos discutiendo un problema ¿Y a ti cómo se te ocurre que me vas a besar en un parque Adelante de todo el mundo? ¿Qué estás loco? Mi amor, es que tú me encantas y me tienes loco Además, ¿qué voy a pensar yo que viene el inútil de tu prometido aquí de la nada? Ay, eres un cursi Mira, si yo pierdo a Víctor Pierdo todos mis privilegios y me quedo sin dinero Mi amor, pero no importa Porque yo trabajo para que no te falte nada Este es el momento perfecto para que dejes a ese tipo y te quedes conmigo ¿Tú crees que yo me voy a quedar como un pobretón como tú? Mi amor No, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una llamada y voy a fingir que lo amo y él me va a perdonar porque él me ama Y al final a mí lo que me interesa es ponerme de a buenas con él para no perder Así que quédate aquí y no me molestes Aló Víctor, mi amor Qué bueno que me contestes, yo siento que estés molesto Pero es que yo te amo, yo no puedo vivir sin ti Julieta, yo te amaba No, no me aventé, ¿por qué me haces esto? Mira, te prometo, te prometo, te juro, por lo que tú más quieras Yo nunca más vuelvo a fallarte, aparte soy malentendido Pero yo necesito hablar contigo, por favor, perdóname, ¿sí? Está bien Está bien, ven, ven aquí en el parque, a pocos pasos no te dejé Ok, no te muevas que yo voy para allá en este momento, ¿sí? Ok Ya, ya está, ya me perdonó Ahora sí te voy a pedir un favor No me llames, yo te llamo Desaparecete un tiempo que yo voy a solucionar mis problemas Bye Mi amor Ay, quédate Ay, mi amor, qué bueno que estás aquí Yo quería hablar contigo, qué bueno que me perdonaste Yo te amo a ti, eres el amor de mi vida No, ese tipo no es nadie ¿Me prometes que ese tipo no es nadie? ¿Cuál es él? Ese tipo no significa nada para ti Ay, ese no es nada Tú eres el verdadero amor mío, yo te quiero, te amo Yo quería estar contigo así juntitos ¿Seguro? Sí Tú eres el amor de mi vida, no hable más No te voy a hacer eso, ¿ok? Ok Ay, qué mujer tan mentirosa Y ella no ama a ese hombre Y él es el mismo Que me tiró las flores No se lo veía tan malo Tengo que hacer algo para ayudarlo Ya sé, se me ocurrió una idea Oiga, oiga, joven Señorita, no le voy a comprar flores Mucho menos ahorita que me dejó el amor de mi vida Pues de eso mismo quería hablarle Pero ya escuché cuando usted estaba hablando con su novia, pues Y recorriendo el parque vi a ese otro hombre que no le perdonó Y la trató muy mal Usted no debería permitir eso ¿En serio? ¿Usted vio que ese tipo la trató mal a mi... ¿Mi Julieta? ¿Sabes qué? Eso no lo voy a permitir Y tienes razón No me puedo dejar quitar el amor de mi vida así por así Muchas gracias Pero, llévalo unas rosas No, no Deja así nomás No se preocupe ¿Por qué nadie me acepta mis rosas? ¿Me prometes que no volverás a hacerlo? ¡Ey, tú suelta a mi mujer! Julieta ¿Qué hace este hombre nuevamente aquí? ¿Y por qué te dice que eres su mujer? ¡Ay, yo no sé! ¿Tú de verdad estás mal en la cabeza? Mi amor, yo a ti te amo eso El amor de mi vida Él no es nadie Mi amor, por favor No te dejes tratar mal por este tipo solo por su dinero No te preocupes por eso ¿Y tú? ¿Sabes qué? Ella solo te viene a rogar por tu dinero No porque te ama ¡Ay, Renato, cállate! Julieta, ¿eso es verdad? No No, no, no sé ni por qué te pregunto ¿Sabes qué? A veces el amor a uno lo pone ciego Y tonto Y aquí estoy yo Rogándote y soportándole a este payaso Pero ¿sabes qué? Yo te quiero volver a ver ¡Ándate! ¡Ándate! ¿Eso quieres? ¡Ándate, no me molestes! ¿Estás loco? Sí Estoy loco, pero loco por ti, mi amor Por favor, vámonos, ¿sí? ¡Vámonos, mi amor, vámonos! No, ¿sabes qué? Ya, ya, Renato Ya, te odio Gracias por haberme hecho perder Todo lo que tenía ganado Te odio a ti Ya, deja de fingir Lo ames Ay, a ti también te odio Yo mejor, mi amor Mi amor Ay, no, mi amor Mi amor, no me dejes, mi amor, por favor, ven Ven, mi vida, por favor De verdad tiene razón Todo fue una señal Esa mujer no le convenía ¿Y sabe qué? Como le dije antes Va a llegar el amor de su vida Va a llegar una mujer que de verdad lo quiera Espero que así sea, señorita Y bueno, me voy a vender Porque no he vendido nada Oiga, señorita Eh, ¿cuánto vale cada rosa? Un dólar ¿Pero usted para qué las quiere? Eh, ¿un dólar? Sí Eh, véndame todas Están un poco maltrataditas ¿De verdad las quiere? Sí ¿Ahora sí me va a vender? Está bien ¿Por qué no he vendido nada, la verdad? Mira Toma, quédate con el cambio No pasa nada Muchas gracias De verdad sí lo necesito Chao Oiga Venga Son para usted ¿Para mí? Sí ¿Sabe? Ahora que la veo así Sin capucho Es usted muy linda Muchas gracias Y venga ¿Usted siempre pasa aquí en el parque? Sí Siempre Usted me va a encontrar siempre por aquí Entonces ya tengo una razón para volver ¿Cómo te llamas? Lu Víctor Mucho gusto Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Gracias por ver el video Gracias por ver el video